Hoy, en Historias Engarzadas, hablaremos de un tema lastimoso, la violencia doméstica, porque este cáncer social ha enfermado la vida de muchas mujeres y, por increíble que parezca, de muchas bellas y famosas. Según una encuesta realizada en distintas partes del mundo, entre 10 y 69% de las mujeres aceptó haber sido agredida físicamente por parte de una pareja masculina en algún momento de su vida. Y hoy les contaremos la historia de tres importantes mujeres del medio del espectáculo que estuvieron atrapadas en una relación enferma y codependiente, donde la violencia doméstica fue un común denominador. ¿Cómo lograron superar esta difícil etapa de su vida? Acompáñenos. La actriz y cantante Alejandra Ábalos se casó por tercera vez el 14 de febrero del 2001 con el publicista Alejandro Marcos. Para entonces, Alejandra tenía una hija de seis años, producto de su segundo matrimonio y una sólida trayectoria tanto en la música como en la actuación. Enfundada en un vestido de novia rojo y pregonando tener una vida sexual plena y muy activa, la actriz dijo, sí acepto, pensando que esta vez había encontrado por fin al hombre de su vida. Me enamoré de su sagacidad, de su capacidad, de su astucia, de su creatividad, de muchas cosas, de muchos talentos. Lo que nos sorprendió fue que había relatado ya violencia doméstica con sus antiguos compañeros. Cuando encuentra a esta tercera persona, este marido, ella aparentó o decía y afirmaba que era una relación completamente diferente, que era muy sexual, de hecho recuerdo una anécdota que se habían ido de luna de miel y que en el avión habían sucedido relaciones sexuales en el baño, de tan intensa que era la relación. Pero pues como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, creo que fue la relación más problemática, más traumática para ella, creo que le provocó mucho desequilibrio. Viene un intento en donde me despojo yo de un chorro de máscaras. Entonces pienso que me merezco ser amada. Me merezco una nueva relación que me llene. Me merezco un hombre bueno, nobe, amoroso. Me merezco que quieran a mi hija y que la amen como si fuera de él. Y me enamoro y me engancho justo con las emociones que me faltaban, justo con las que a mí me hacían falta darme a mí misma. El único error fue el pensar que yo podía tomar de otra persona emociones y que esa persona me haría a mí vivir y sentir eso. Bastaron tan solo un par de meses para que el matrimonio entre Alejandra y Alejandro comenzara a tener problemas. El primero fue de carácter económico. De repente ya no hay dinero, de repente ya no hay trabajo. De repente todo recae en mi espalda, de repente se complican las situaciones. Empezó a colgarse de tu carrera. Me hago empática en su falta de desarrollo, en su profesión, pero aplico su profesión y lo invito a trabajar para mí. Lo invito. Y cuando viene a mí, confío, cierro los ojos y me dejo ir. Y ahí fue donde puse yo el poder afuera. Que iban a hacer un calendario juntos y que él iba a formar una página de internet para ella. Empezaron a hacer negocios de esa manera, a manejar la imagen de Alejandra. Por algún tiempo la manejó. Y en ese tiempo la carrera de Alejandra decayó mucho. No hizo grandes cuestiones en telenovela, no hizo grandes promociones discográficas. Desde un principio hubo un quiebre económico de parte de él. Y desde el principio fue apóyame, ayúdame. Y no nada más me hice cargo de lo que fue la manutención de mi hogar o de los gastos de él, sino también de los de su exmujer y su hijo. Pero lo peor llegó en una discusión entre Alejandra y su marido por una cuestión meramente doméstica, como las vacaciones de la empleada de servicio que terminó en una agresión física. Pero me empecé a enojar. Y me tenía que bañar porque ya nos íbamos de viaje. Y él se irrumpió en el baño y seguía la discusión dentro del espacio íntimo. Y cuando me metí a la regadera, seguíamos otra vez en la misma cantaleta. Y en un momento determinado, algo así me dijo como que me lo iba a pasar muy mal en esas vacaciones. Y me salió loábalos. Entonces le grité yo, le contesté, le dije, ¿quieres verdaderamente saber lo que es pasársela mal? Espérate, ¿a qué sucedan? Verdaderamente eso. Lo peor que tú puedas imaginarte de pasársela mal en una vacación. En ese momento abrió la regadera, la puerta de la regadera y me empujó contra las llaves. Y me pegué en la espalda y en la cabeza, contra la pared. Y ahí fue donde casi me resbalo y sentí que se me heló el cuerpo. Y todo, todo en ese momento se me heló. Mentalmente, emocionalmente, es como si alguien me hubiera sacado el alma. Fue el dolor de encontrarme con alguien que sacó una personalidad que yo no conocía. Él me pidió perdón de una manera verdaderamente dramática. Él estaba fuera de sí, de que temblaba, de temor de que yo lo dejara. Y de que todo se destruyera por ese incidente. Entonces, yo quise perdonar. Yo opté por perdonar. De una relación afectiva, de enamoramiento, viene el acto de violencia. Después viene el perdón. Y el decir, bueno, pues es cierto, yo lo quiero. Y vuelve otra vez el enamoramiento. Se empieza a sumir de tal forma que es como un laberinto del que ya no puedes salir. En gran medida, una de las fuentes más importantes de tolerancia de parte de muchísimas mujeres en el gesto brusco de la figura del varón, están mucho más ligadas a un temor al abandono, un temor a la desprotección, un temor a la inseguridad. Hubo peores, sí hubo peores. Hubo mucho esfuerzo mío físico por contrarrestar, por contrarrestar todo. ¿Has sumado mucho físicamente? Sí, en mi defensa. Sí, como defendiéndome, como no en agredir, sino en protegerme. Y fue muy difícil, fue un periodo muy difícil. La violencia doméstica había entrado por la puerta grande al hogar de Alejandra, donde no solo vivía ella con su esposo, sino también su pequeña hija Valentina, quien aunque nunca fue testigo de las agresiones en contra de su mamá, también llegó a padecer el carácter de su padrastro a través de castigos muy severos. ¿Y tú lo permitías? Me revelaba. Me revelaba. Los castigos no eran físicos ni nada. Bueno, era un castigo, era... Volteate a la pared y quédate viendo a la pared hasta que pienses lo que hiciste mal, ¿no? Y a veces la niña me decía, pues tengo ganas de ir al baño, pero pues no sabía yo si era por la cuestión de que ya quería que el castigo se le levantara o era verdad. Entonces yo le decía, oye, ya le levantamos el castigo y me decía, no, porque no ha pensado todavía, ¿no? Que hizo mal. Entonces yo le decía, oye, pero tiene ganas de ir al baño. O sea, ya. No. No porque me vas a quitar mi autoridad. Y que la niña, bueno, pues en ese tiempo creo que tenía seis años de edad o cinco años de edad, estaba muy pequeña, ¿no? Estaba hablando de una menor de edad que no pudo ser protegida. Ya no solamente ella no se protegió sobre la violencia que recibió sobre sí misma, sino que ésta trasladó y traspasó al terreno de su hija de otro matrimonio. Este entorno violento que sufrió Alejandra, la violencia no solo era en contra de ella, era en contra de su casa, en contra de su hija, en contra de la gente que trabajaba con ella. O sea, ya para decidir una separación y siendo una persona pública es porque las cosas están muy severas y no se pueden sostener, más vale, ¿no? Finalmente, en el 2001, la situación tocó fondo, luego de que el marido de la cantante agrediera también a la nana de su hija Valentina y Alejandra solicitó el divorcio. Y él me dijo, pues sí, me voy. Y en ese momento le dije, por favor, me voy a ir a recoger a mi hija a casa de una amiga. Y ahora, espero que cuando yo ya venga, tú ya no estés. Solamente cuando se entra en verdadera crisis. En estos casos es muy frecuente que cuando aparece ya la situación extrema que conduce a una responsabilidad mínima obligada, que hace que se llegue a estos extremos y entonces se toma la decisión de una ruptura. Cuando yo regresé, pues me encontré las maletas todavía y a él y me dijo, quiero hablar contigo, te voy a dar una última oportunidad, me dijo. Entonces le dije, yo creo que no has entendido. O sea, no has entendido. No sabes ni siquiera por qué te dije que te fueras. El divorcio creo que le costó muchísimo porque este hombre sí se había ido a España. Lo buscaban por un fraude administrativo. Nunca se supo bien a qué se dedicaba. Yo sé que tenía una oficina, me parece que en Toluca, pero finalmente no se sabía bien a qué se dedicaba el hombre. Estaban buscando, pero estaba prófugo en España. Alejandra tuvo que desde ahí gestionar la cuestión del divorcio y fue en esa época en que ella dio a conocer que había habido violencia. De repente se súper enojó, me dijo que me amenazó. Que si yo hablaba de todo esto, me iba a arrepentir. Que, pues que me iba a ir peor. Que yo no sabía hasta dónde él podía llegar. ¿Te atemorizó en ese momento? En ese momento, sí. Me acuerdo que en ese momento mandé cambiar chapas. Me aterraba la hora de la salida del colegio de mi hija. Tenía yo que estar ahí. Me aterraba los horarios que él sabía, que manejábamos, a dónde iba, con quién. Bueno, si ya habíamos cruzado muchas fronteras, ¿por qué otra más no? ¿Fue difícil el proceso de divorcio? No fue largo. No fue difícil. Fue largo porque yo no tenía los elementos ni la voluntad de él. Entonces yo tuve que, bueno, optar por el divorcio necesario y por abandono de hogar. Después de la primera ruptura, de la segunda y de la tercera violentísima ruptura, ¿dónde queda Alejandra? ¿Viva? ¿Viva tu autoestima? No, hombre. A reconstruir todo. Es como si un huracán hubiera pasado. Ese es igual. Pero el espíritu es lo más fuerte que puede tener un ser humano. Volté a ver verdaderamente a la Alejandra que estaba ahí, chiquita, en un rincón, hecha bolita. Así me imaginaba, a mí misma, ¿no? Y me veía, me sentía. Y de repente empecé a ver que... Que ahí no acababa la vida. Que tenía muchos motivos. El principal mi persona y el segundo mi hija. Ahora me parece que está promoviendo y propugnando por una asociación en contra de la violencia de la mujer. Y cuestiones de estas, ¿no? Que son... Suelen ayudar a salir del problema o a superarlo. Pero sí creo que le costó bastante trabajo y hasta la fecha. Y me da mucho gusto decirlo porque es la primera vez en la vida, creo, que me presento ante una cámara sin temor a nada. Ni al que dirán, ni a que si lloro y me veo fea, ni a que se me va a correr el maquillaje, o que qué apariencia voy a dar. O que si yo como mujer tengo que dar una determinada imagen para rescatar mi orgullo, mi dignidad ante los ojos de los demás. O sea, ya no me importa. Lo que ya hice, lo hice por mí y eso es lo que me llena el espíritu. Ahora ya no soy la misma mujer que antes. Y qué bueno. Al volver, mientras hacía reír al público a carcajadas, la actriz Lucila Mariscal lloraba en silencio en casa. Al ser una víctima más de la violencia física y emocional. Es que me decía cosas tan ofensivas, tan hirientes, que si estaba vieja, que si estaba gorda, que si estaba aguada. Eso no se le debe decir a ninguna mujer. La actriz Lucila Mariscal por muchos años ha logrado destacar en el rubro más difícil de la actuación, la comedia. Gracias a su personaje de Doña Lencha, la actriz logró colocarse como una de las favoritas del público televidente. Sin embargo, esta mujer que nos ha arrancado tantas carcajadas, detrás de cámaras ha vivido su propio drama desde niña, a partir de que su padre abandonara su casa y su madre encontrara en ella a la perfecta culpable. Como que me parezco mucho a él, físicamente. Entonces eso le tenía presente a mi padre. Eso se ve a diario, es cotidiano, ¿verdad? Y la retomaba conmigo. O sea, me tenía como coraje, me tenía como resentimiento, como que veía en mí a mi padre. Yo me acuerdo haber sido muy golpeada. Ahora, también me acuerdo haber sido tremenda. Pero yo pienso que hay otras formas, ¿no? No precisamente eso. ¿Por qué te golpeaban? Pues casi por todo, porque la sacaba de quicio. Yo me acuerdo que la sacaba de quicio. Y me acuerdo que la sacaba de quicio en casi todo. A los 26 años, Lucila se casó con José de Jesús Hernández Aguirre, cuando se enteraron de que estaban esperando su primer hijo. Pero a los seis años de matrimonio, cuando la actriz tenía cinco meses de su segundo embarazo, él se fue de la casa para no regresar jamás. Al paso del tiempo, en un show que la actriz presentaba en un centro nocturno en Monterrey, conoció a Julio César Arias, un hombre que a pesar de ser 16 años menor que ella, se convirtió en su segundo esposo. Pues ella creyó que allí iba a encontrar la felicidad y realmente ese hombre fue bien mal. Ella estaba muy enamorada, estuvo muy enamorada y pues le resultó mal. Este muchacho le resultó muy agresivo, muy violento, muy interesado. Total que le resultó muy mal. Te dejas llevar por el impulso, por los sentimientos, por las situaciones, porque está sola. Y dices, ya tengo un compañerito. Ya voy a tener con quien departir. Se veía buena persona, también trabajador, digo, hacía muy bien su trabajo. Era también tesonero, le echaba ganas, quería salir adelante. De pronto ya veíamos extraño la forma en la que quería salir adelante y luego ya empezaron a salir todas las cosas. Yo creo que la misma profesión, la atención o algo, no la supo manejar. La violencia emocional fue el primer tipo de agresión que se desarrolló en el matrimonio de Lucila y Julio César. Es que él me decía cosas tan ofensivas, tan hirientes, que si estaba vieja, que si estaba gorda, que si estaba aguada. Eso no se le debe decir a ninguna mujer. Dice mi madre que le hablaba muy fuerte. Ella se sacaba del carril, se sentía de pronto sorprendida de la forma en la que le hablaba. Y pues de alguna u otra manera, dentro de la sorpresa, perdía la noción de que yo era que voy a hacer. Pero en el momento en el que mamá quería reaccionar, pues este señor le hablaba de una manera en la que mamá no estaba acostumbrada a escucharlo. Y eso era lo que a ella la desconcertaba y ya no sabía cómo actuar. Lucila le tenía miedo, le tenía miedo a este muchacho porque era muy agresivo. Yo lo supe prácticamente hasta después porque ella de momento aparentaba pues un matrimonio bien avenido. Un día la llegó, pues más allá de lo verbal y lo físico. ¿Ya la llegas a ver moreteada? Sí. Inclusive una vez tuvimos un problema en Monterrey, en un hotel. Tuvimos un problema y fuimos a levantar un acta de Lucila y yo. Otro gran conflicto que derivó en violencia intrafamiliar fue la mala relación que existía entre el esposo de Lucila y los hijos de su primer matrimonio, Gabriel Arturo y André. Mis hijos no lo querían. Él no quería a mis hijos. Esto, éramos muy diferentes. Todo eso lo empecé a descubrir después. Tenía muchos choques con los muchachos. Lógico porque si la trataba mal, pues los muchachos si estaban ahí en ese momento la defendían. Un día el mayor se puso en la puerta y le dijo, tú le tocas un pelo a mi mamá y te mueres. Y parece ser que esto fue lo que definitivamente le dio miedo a él ya que ya estaban grandes los muchachos y que podían realmente hacerle daño. No, se hubiera puesto con André y no sé qué hubiera pasado. O con Gabriel. Gabriel es un... No, 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 nomás se gritaba y cuando ya se intervenían ellos ya no, ya no hacía nada. Lo hacía cuando no estaban los muchachos. Agredió físicamente a tu mamá parte de moral. Sí, de hecho esa fue la razón de acompañarlo hasta la puerta. Llegó al punto. De hecho, ese fue el día en que llegó a ese punto y pues ya digo antes de que avanzara más. Ocho años duró el segundo matrimonio de Lucila Mariscal hasta que a finales de 1990 finalmente se divorció en lo que fue un proceso muy poco amigable. Le fue difícil, tengo entendido, porque él al principio no quería, él no quería dejarla o dejar su minita pues que tenía. Él no se casó conmigo por amor, como me lo hacía ver cada cinco minutos. Él se casó conmigo por interés. Y lo digo con todo conocimiento de causa porque por las declaraciones que ha hecho. Cuando a esa entrevistó me llamó mucho la atención que era sumamente risueño, rayaba en la burla todas sus respuestas. La tachaba de loca que estaba pues un poco resentida, que tal vez estaba dañada por la separación y por eso hablaba tantas cosas. Él negaba cualquier tipo de acusación, pero sí era evidente que le causaba mucha gracia, se reía mucho. Era una burla, digamos una actitud poco respetuosa para quien fue su pareja. No, esa ya no es mi ex mujer. Esa fue mi esposa hace 13 años y de ella ni me acuerdo. Que yo la dejé hace 13 años, yo no sé por qué, a lo mejor ahorita está despertando de su sopor. Pero yo hace 13 años que no sé de ella, que ni me acuerdo. Tengo ya otro matrimonio con dos hijos, tengo un niño de 5 años y una niña de 4. Y pues yo de ella ni me acuerdo, no sé por qué ella se acuerda tanto de mí. No me enteré ni de lo que dijo, pero dicen que anduvo diciendo muchas cosas. Pero pues yo creo que está enfermita la señora. Mal que Dios la bendiga y la proteja de otra liposucción porque la van a matar en la otra. Después de su divorcio es cuando Lucila Mariscal empieza a hablar fuerte en contra de su expareja. Ella empieza a hablar que fue una mala relación. A medida que las mujeres van tomando seguridad porque van a terapia, porque están recibiendo apoyo psicológico y legal, dependiendo del caso, las mujeres se vuelven valientes y quieren denunciar a sus agresores y quieren que el mundo se entere que ellas ya no están permitiendo esa violencia para que otras mujeres tomen su ejemplo. Hoy, refugiada en el cristianismo, Lucila finalmente ha encontrado paz espiritual y sigue trabajando en lo que mejor sabe hacer, divertir a la gente en shows cómicos al lado de su hijo Arturo Mariscal en diferentes plazas alrededor de la República Mexicana. Al volver les presentaremos uno de los casos más sonados de violencia intrafamiliar en el espectáculo que aún hoy sigue litigándose en los juzgados mexicanos. El de Tatiana, la reina de los niños y su ex marido, Andrés Puentes. En 1988, Tatiana Palacios tenía tan solo 19 años, pero ya era una de las cantantes más exitosas a nivel nacional. Fue entonces que conoció al empresario Andrés Puentes, con quien inició un romance. Él era mucho mayor que ella y tenía ya en su récord dos divorcios. Y la contrató, Tatiana era muy chiquilla, tendría unos 17 años, para una tardeada, para un fin de semana, varias tardeadas. Y entonces llegamos a ensayar con los músicos y este tipo voltea y me dice, ¿sabe qué señora? Yo me voy a casar con su hija. Y no me gustaba físicamente, pero él logró mostrar su lado encantador, su lado chistoso, su lado divertido, su lado gracioso, el alma de las fiestas. Y muy detallista y muy hábil, ¿no? Muy, pero muy hábil, muy astuto. Y yo inocente, pues sin saber que había hombres así. Era muy evidente que no encajaba en el medio ambiente en el que ella estaba acostumbrada a vivir. El grupo de gentes, el círculo de gente que la rodeaba. Y yo me deslumbré porque, pues como te digo, venía de una relación muy inocente, con un chavito de mi edad, que salíamos al cine y a unos tacos, y de repente llegas con un hombre hecho y derecho, 13 años mayor que tú, aparentemente sin vicios, aparentemente. Andrés y Tatiana iniciaron un noviazgo donde al parecer desde un principio los celos fueron un factor determinante. Demasiado me salaba. Llegó una vez a golpear a Roberto Mateos. ¿Por qué lo golpeó? Porque me saludó de lejos. Y como estaba guapo, pues más le dio coraje. Entonces me la manejó de que yo, las cosas no eran como en Monterrey, que no pensara que la gente era tan buena onda como en Monterrey, que en México la gente tenía más colmillo. Obviamente se estaba describiendo él. Toda la prensa se dio cuenta porque yo salí a llorar a la banqueta, a la calle, y yo decía, no, por favor, ¿qué me está haciendo? Y yo pedí un taxi. Luego le mandó a decir a sus gentes y a sus empleados que no me pidieran ningún taxi. Me fui caminando a la calle, a la esquina, a pedir un taxi porque él me lo prohibió. Y yo iba con dos amigas y mis amigas me decían, es que no es normal esto. O sea, ¿cómo es posible que te haya hecho? No le hables, no le hables. Yo me acuerdo que una conocida de mi hermano le dijo, le dijo a mi hermano, oye, cuida a Tatiana porque casualmente el mundo es un pañuelo. Y dice, mi tío vive en el DF y era vecino de él con Maite del Castillo Valdés, su esposa antes que yo, la segunda esposa. Y dijo, un día sí y un día no, llegaba golpeada. Mi papá una vez se le, o sea, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo con mi hija? O sea, y Andrés se le enfrentó y le dijo, no crea que yo soy ninguno de los noviecitos tontitos que tenía antes, Tatiana, yo soy un hombre hecho y derecho. Y su hija es mayor de edad. Y si quiero me la robo, sin casarnos ni nada, porque ella es mayor de edad y no es delito. Lo peor es que yo lo apoyaba, o sea, porque yo estaba cegada, yo estaba, pues, ya enamorada, envuelta. Y ya en una, te hacen una relación codependiente. La privó de la gente que la quería, de sus amigas, le quitó sus amistades, la trataba de separar de nosotros, de sus papás, sobre todo de mí, que era su manager. Él ya me había enemistado con mi familia. Él ya me había lavado el coco, el cerebro, tanto que yo ya los veía como enemigos. Me hizo creer que nunca me dejaron ser independiente, que al contrario, o sea, yo decía, me están protegiendo. Y él decía, no, es que te están absorbiendo. No te dejan vivir tu vida. Tú ya eres mayor de edad. Y yo por dentro sabía que no, o sea, que no era cierto. Pero te llegas a convencer tanto. Tienes discusiones en un principio que te defiendes y que dices, defiendes tus puntos de vista y tu manera de pensar. Y se empieza a volver más agresivo y más violento y acabas pidiendo perdón. Luego de dos años de una intensa relación, Tatiana y Andrés se comprometieron para casarse. Tuvió un préstamo al banco y compró una casa, Circuito Geógrafo 6-3, Ciudad Satélite. Y me dijo, esta es la casa en donde vas a vivir conmigo. Y ahí me dio el anillo de compromiso. Que no le puedo decir que no. Me dio el anillo de compromiso y me sentí, me sentí ya como acorralada. Porque además lo hizo público, lo hizo todo público y prensa y amigos y todo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le iba a decir que no? Yo no estoy viendo cariño en alguien que la maltrata. Que los mejores comentarios son, ¡estoy hablando! Espérame, y esto es en el noviazgo. Y esto es en la ceremonia de petición de mano. No es posible. ¿Me entiendes? No les pareció muy buena idea, pero yo les dije que si no me apoyaban, ya no iban a volver a saber de mí. Pues yo debo confesarte que mi apoyo fue a la fuerza, fue muy renuente. La madre me insistió siempre, mi amada esposa, que los hijos tienen derecho a cometer sus errores. Yo la apoyé en el sentido de respetar sus decisiones, pero pidiéndole encarecidamente que siempre al menor indicio de problema nos avisara, nos hablara. Cuando yo llevé a mi hija en el carro a la iglesia para entregarla, ahí todavía le pregunté, ¿está segura? Y ella me dijo, pero es que ya llegaron todos los invitados. Le dije, la fiesta va a ser mejor si no te casas. Pero la boda no se canceló y el matrimonio se llevó a cabo el 29 de junio de 1990. Entonces, Andrés Puente se convirtió no solo en el esposo de Tatiana, sino en su representante y apoderado. Fue entonces que, según la cantante, su violento e impulsivo carácter se agudizó. Me trataba peor que a los empleados. Y era muy tenso porque entonces cometía muchos errores, siempre cometía errores. Te digo, acababa golpes con el de la disquera, con el promotor, con el programador de radio, con el productor del disco. Todo era a su manera, como él quería, como él decía. Y te convencía de que estaba bien, además. Y convencía a todo el mundo que estaba bien. Y veía que llegaba él así, con aquella pose, y venía Tatiana atrás. La artista que había llenado aquel palenque de Texcoco, que le caben ocho mil personas. Cargando su vestuario y su cajita de maquillajes. Y a mí se me cerraba la garganta y decía, ¿cómo es posible que...? Se me hacía un nudo en la garganta y se me decía, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? Nunca me veía como mujer, siempre me veía como la máquina de hacer dinero, el símbolo de pesos y la artista. Siempre me estaba regañando que porque comía, que porque engordaba, que me tenía que cuidar, que me iba a poner como un cerdo, que ya de por sí estaba cerda y gorda y marrana y celulítica, entonces que me iba a poner peor. Y que yo vivía de estar frente a las cámaras. Me decía que no valía nada, que yo era una artista mediocre, que él me iba a ser una gran estrella. Y yo decía, pero es que yo ya fui a la Casa Blanca, yo ya recibí, fui a recibir dos premios muy importantes de manos del expresidente de los Estados Unidos, discos de oro, no es cierto, pero eso no es nada. Y luego me decía que eso lo había conseguido porque mi mamá se acostaba con todos. ¿Tú nunca te paraste y le dijiste de momento? No, no podía. ¿Jamás te atreviste? ¿Sabías que te iba a qué? Que me iba a pegar. Que me podía hacer algo. ¿Ya le tenías miedo? Ya le tenía miedo. Además, cuando yo trataba de defenderme verbalmente, de alguna manera, de imponer mi manera de pensar, me decía, es que te puede pasar lo que a las otras dos. ¿Te amenazaba? Me amenazaba. No, nunca pedí ayuda. Nunca. ¿Por qué no? Con las que me desahogaba, era con las muchachas de la casa. Con las muchachas de la casa y con su secretaria, con Isabel Cano. Y me decía, señora, a mí me trata igual, pero yo me voy a mi casa y me voy sola. Y usted tiene que dormir con él. ¿Por qué no lo deja? Al regresar, Tatiana se embaraza y las cosas solo empeoraron. ¿Te golpeaba? Me empujaba, me jalaba el pelo, incluso embarazada. Me aventaba fuerte contra la cama, me aventaba contra la pared. Tatiana dio a luz a Cassandra, su primer hija, el 11 de mayo de 1994. Un año después, ella comenzó su carrera como cantante infantil. Y en el 97, con su programa de televisión, se consagró como la reina de los niños. En el exterior, Tatiana parecía ser una mujer feliz y exitosa, pero su vida personal no la hacía sentirse para nada una triunfadora. Mi autoestima estaba en el suelo. Él se encargó de quitarme cualquier autoestima. O sea, yo ya me sentía que no valía nada. Y me quitó mi voluntad. O sea, yo ya estaba en manos de él. Lo que él dijera, lo que él ordenara, lo que él autorizara. La tenía encerrada. Y Tatiana iba de la casa al aeropuerto, del aeropuerto, al lugar, al escenario, del escenario, al aeropuerto, a la casa. Y casi no salía. ¿Tatiana te golpeaba? Me empujaba, me jalaba el pelo, incluso embarazada. Me aventaba fuerte contra la cama, me aventaba contra la pared. Nunca había huellas, nunca había, bueno, las del alma somos más difíciles de curar, pero nunca había evidencias. Siempre pensaba en separarme, pero no. Yo decía, tiene que funcionar este matrimonio. O sea, a mí me enseñaron que el matrimonio es para toda la vida. Tiene que funcionar este. Y le pedía, tenemos que ir a terapia matrimonial, tenemos que ver qué pasa. Tatiana siempre peleó por su matrimonio. Tatiana siempre peleó por su verdadero amor. A tal grado de que con nosotros era una extraordinaria actriz. O sea, nosotros no tenemos manera de saber cuál fue su evolución. Se puede presumir, pero no podemos saber. Sin embargo, empezó a haber signos alarmantes. Se empezó a comer las uñas. Terriblemente se notaba un estado de angustia en la una o dos veces que nos venía a visitar al año. Como si hubiera una terrible presión sobre ella. O iba a venir a Navidad, a pasar Navidad, siempre y cuando se portara bien. Si se portaba mal, la tenía amenazada que no venía. Pero ya desde agosto la estaba mortificando que Navidad no iba a venir a Monterrey. Su pareja te está prohibiendo salir con tus amigas o acudir a los lugares donde a ti te gusta ir y te limita. Te está hablando todo el día, te está celando, encelando para donde anduviste o te está cuestionando. Ella es una persona que está viviendo situaciones de violencia. A pesar de la tensa situación que se vivía en su matrimonio, Tatiana volvió a embarazarse a finales del año 2000, bajo el argumento de que su hija Casandra necesitaba un hermano. ¿Qué pasó en ese embarazo? Más violencia, más agresión, más faltas a la casa, más evasividad de parte de él, más trabajo como loca. Yo tenía que estar en el cardiólogo constantemente y el cardiólogo no se explicaba por qué si aparentemente era un matrimonio normal, parecía que me preguntaba, ¿tienes problemas? Y yo, no, para nada, los normales. No se explicaba cómo yo tenía la presión 160, 140, 180, 140, o sea, al borde del infarto. Estaba amenazada, que si se iba, la mataba, que nos mataba a nosotros, que si se iba, no se llevaba a Casandra. Casandra era víctima, tanto como ella, de la violencia intrafamiliar. ¿Qué vivió Casandra? Pues oyó cómo me trataba, veía cómo me trataba, veía lo que me hacía. Y también a ella la maltrataba y la castigaba y la encerraba en el baño a oscuras. Hasta la fecha, tiene pánico en la oscuridad. La golpeaba, la cintareaba. Pues yo me enojaba y lloraba y me decía, es que la niña necesita disciplina. Evidentemente, la violencia en cualquiera de sus formas expresivas generan un tono de tensión. Para los hijos debe ser necesariamente una situación muy crítica que amenaza con el equilibrio propiamente de tranquilidad y de confianza. Y esto evidentemente va dejando fuentes de inseguridad, de temor, explosividad, de sin razón en los niños. Y les genera un tono de tensión y de permanente angustia. Cuando me empecé a preocupar, fue cuando ella me empezó a tratar igual. Ella me empezó a tratar igual. Me empezó a decir, mala madre. No me haces caso. No me atiendes. Eres una floja. Estás gorda. ¿Tu hija? Era lo que había oído. En ese ambiente de violencia había vivido. Y la niña le dice a su mamá, mira nada más qué floja. ¿Por qué no caminas? ¿Tú qué crees? ¿De dónde saca una niña de siete años esas cosas? Si no las vivió. Pero cuando nació su hijo Andrik, el 23 de mayo del 2001, Tatiana finalmente tocó fondo. Me hizo un pleito a mí, recién operada de cesárea, y me mandó correr a mi mamá de la casa. Me dijo, la sacas ahorita o la mando sacar con pistola. A las tres de la mañana me despiertan, que se me salió el corazón por la boca. Tuve que hacerme un electro, tuve que tomar nitroglicerina debajo de la lengua y todo. Y que si no me iba inmediatamente de la casa, me mandaba a sus pistoleros a sacarme. Yo no entendía qué pasaba. Lo que pasaba es que Tatiana hizo un comentario al hijo mayor de su marido, que a este no le pareció. Se despidió el hijo y yo le dije, despídete de tu medio hermano. Y en la noche aparentemente amarraron navajas y no sé si el hijo se quejó o la hermana le contó a Andrés o no sé qué. Pero habló a las once y media de la noche, histérico, como loco. O sea, yo ni le entendía en el celular lo que me estaba diciendo. Me dijo, ahí voy para allá y prepárate. Desde las nueve, diez de la noche hasta las dos, tres de la mañana, gritándole al grado que llegaba la gente de seguridad del hospital. Está bien, señora, está bien. Y sí, sí, estoy bien. O sea, ¿cómo pudo ser tan cruel, tan perverso? Una vez fuera del hospital, al parecer la situación se tornó tan complicada que la cantante, quien permanecía vigilada constantemente por su equipo de seguridad, decidió darse a la fuga de su propia casa, que se encontraba dentro de un campo de golf, junto a sus dos hijos. Entonces se tiene que salir para un lugar en donde medía 1.20 la barda. Y de ahí en adelante, sin que nadie se enterara, pasan un carrito de golf, les pasa el portabebé, Casandrita también salta, y ella con la herida, y tiene que bajarse 1.20, y salta. Y de ahí ya todos fueron ángeles que Dios fue poniendo para que pudiera abordar el avión. ¿Cómo te armaste de valor para irte? ¿Cómo? No sé. Yo creo que mi hijo me dio la fuerza, mis dos hijos me dieron la fuerza. Yo dije, no puedo seguir viviendo en este infierno, en estas cuatro paredes de maltrato, de abuso. ¿Y qué ejemplo les estoy dando a ellos? Poco más de dos meses después de haberse escapado de su casa el 2 de agosto del 2001, Tatiana entabló la demanda de divorcio, la cual se consumó hasta cuatro años después, en mayo de este año. Aún así, los hoy exesposos siguen enfrascados en una pelea legal por la pensión alimenticia y la patria potestad de sus hijos. Una batalla que parece no tener fin. Sin embargo, Tatiana parece haber renacido como artista y como mujer. Vive al lado de sus dos hijos en Monterrey, finalmente en un ambiente mucho más tranquilo para todos. Hoy en día, historias como la de Alejandra Ábalos, Lucila Mariscal y Tatiana se repiten en miles de hogares mexicanos. Es por esto que el Instituto Nacional de las Mujeres lanzó en noviembre de este año una campaña contra la violencia de género, protagonizada por un grupo de mujeres destacadas, bajo el lema, Si golpeas a una, nos golpeas a todas. Es como un grito del basta ya, no podemos seguir. Allí no podemos permitir que la violencia contra las mujeres sea un fenómeno recurrente. Entonces necesitamos crear, hacer una campaña que moviera las conciencias, que llamara a la toma de conciencias, al compromiso y a la solidaridad. Como 10 años que estoy involucrada en este tipo de actividades, dando conferencias, asistiendo a otras, compartiendo con mujeres que están en niveles de toma de decisión dentro de la política. Ella como vocera de las mujeres maltratadas creo que es un ícono, se vuelve un ícono y se vuelve alguien en quien las mujeres de la audiencia quieren confiar. Desgraciadamente las estadísticas establecen en nuestro país que de 100 víctimas de violencia doméstica, 97 somos mujeres. Entonces bueno, ahí la situación queda desequilibrada porque así se manifiesta en las estadísticas. Estos últimos años donde hemos estado hablando, insistiendo, donde ustedes como medios de comunicación han sido solidarios, han sido aliados para difundir y hablar del tema, qué significa la violencia, hay que abrir los ojos, no hay que cerrar la boca, que fue el lema de una de las campañas, hay que denunciarla. Entonces las mujeres están encontrando lugares para denunciarlo. Denuncia y puede ser protegida y la ley te puede favorecer en ciertos estados, porque desafortunadamente en México la violencia doméstica no está tipificada como un crimen en el 100% de los estados. Contamos con una línea de orientación y canalización telefónica, que es un 01-800-911-2511, en las que se reciben las llamadas, cuenta con un directorio, se canaliza, dependiendo del estado de la entidad de la que llamen, se platica, se contiene la violencia, porque hay mujeres que llaman desesperadas. Esa línea está atendida por una organización experta, que tiene psicólogas, pedagogas, abogadas, médicos. El promedio de llamadas que se recibían antes de sacar la campaña eran de dos a tres llamadas por hora. Ahorita estamos recibiendo 15 llamadas por hora. Finalmente lo que importa es bajar la estadística de mujeres para las que la violencia doméstica e intrafamiliar se ha convertido en su forma de vida. Que entiendan que más allá del miedo, el maltrato y la desesperanza, existe el respeto, que es un derecho absoluto e ineludible. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con más historias. Engarzadas. Buenas noches.